La UNED de Melilla ha celebrado la apertura de su año académico 2018-2019 con una lección magistral de la mano del investigador de la Real Academia de la Historia, Hugo O'Donnell. Bajo el título, en recuerdo de dos soberanos ilustrados, Carlos III y Mohamed III, el académico ha evocado a dos personajes tan importantes para la historia de las relaciones hispano-marroquíes. El acto, que empezó con la pieza Gregoriana Benicreator, dio comienzo con la intervención de Antonio Bravo, director de la UNED de Melilla, quien ha resaltado la importancia de este centro para el desarrollo de la ciudad. Tras la intervención de Bravo, siguió la lección magistral de Hugo O'Donnell, historiador militar y descendiente del general Leopoldo O'Donnell. El acto prosiguió con el reconocimiento a los tutores y la imposición de becas a los estudiantes titulados. Seguidamente, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, pronunció un discurso halagando la labor de la UNED que asegura que ha llenado un importante hueco en nuestra ciudad. El acto lo cerró Jorge Montes Salguero, director del Servicio de Inspección de la UNED, que recordó la importancia de la consolidación del proyecto de la Universidad a distancia y reconociendo la labor del personal de administración. El punto final lo puso el himno Gaudiamus Sigitur, con el que asistentes y organizadores cerraron el acto. Al menos.